bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en esta asesoría educativa volvemos al tema de matemática y al día de ahora hemos elegido un tema que es muy importante muchos estudiantes a nivel de bachillerato o a nivel de universidad a veces tienen un poquito dificultad en entender los términos algunos términos o algunos conceptos en el caso matemática pues uno de ellos es lo que nosotros conocemos como sucesión o proyección vamos a ver en este en esta sesión su concepto y de qué manera se puede analizar algunos cálculos a partir de esta base conceptual que a veces lo definimos de manera numérica en nuestra pizarra acuérdense que no se les olvide suscribirse y escriban en la caja de comentarios cualquier tema que ustedes consideren importante en la cual podemos desarrollar como canal ph así que no vemos más larga como decimos y vamos bueno bueno veamos el concepto sucesión o progresión aquí he descrito de una manera sencilla ya el concepto como tal que dice que una sucesión progresión es un conjunto de números ordenados cada número ocupó una posición y recibe el nombre de término aquí lo podemos representar como a 1 a 2 a 3 a 4 eso nos da digamos de alguna forma una idea una idea general de qué es o sea que esto es como un conjunto de números que tienen un orden específico por ejemplo podríamos escribir el claro el caso clásico 2 4 6 8 10 y así este es una digamos una sucesión que va aumentando de 2 en 2 entonces a esto lo vamos a conocer como términos cada uno de este es un término por ejemplo el 2 podría ser el a 1 el 4 sería la 2 el 6 de la 3 y así sucesivamente eso ya me da a mí una manera este digamos formal para describir cada uno de los términos ahora en el caso de la sucesión vamos a definir como el primer término que sería en este caso el a 1 el primer término de la sucesión 2 ahora porque está una sucesión lleva un orden que se fija cada dos unidades me va generando un nuevo término entonces tiene un orden específico cuando sucede un orden ahora no siempre de esta forma o de esta categoría pero cuando tiene un orden específico nosotros le llamamos sucesión o progresión entonces ahora tenemos un orden en este caso en el primer término sería 2 y el término este cuál sería si este el término 1 2 3 4 este el término 5 sólo por dar una idea el término 5 es 10 el término 1 es 2 el término 2 es 4 el término 3 es 6 el término 4 es 8 el término 5 es 10 ahora yo veo también acá que sucede que sucede un fenómeno este como esto se va sucediendo se va como duplicando si usted no no duplicando el término se va moviendo dos espacios de diferencia entre ellos este eso ya me da una idea general de cómo de cómo establecer el cambio que sucede dentro de cada uno de los términos ahora es en que me afecta me afecta para establecer los criterios de la sucesión entonces yo puedo definir por ejemplo definir definir un espacio que le voy a llamar debe a donde deba ser miren deba ser igual al 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 elemento secundario o sea secundario puede ser no importa que sea el quinto el cuarto el tercer elemento el término no importa miren aquí lo voy a representar que estoy diciendo acá que la distancia entre esos elementos voy a representar con la letra de es el término el término un término secundario menos el primario quien puede ser el término secundario cualquiera de ellos por ejemplo si elijo el el término el quinto término este va a ser el cuarto término si elijo el segundo término este va a ser el primer término y a esto esto ya me da la diferencia entre cada uno de los elementos cuando estamos definiendo la sucesión y esto para qué me va a servir vamos a crear una fórmula que me va a garantizar a mí qué voy a definir como una una digamos la ciudad una formulita en la cual voy a ir definiendo qué sucede con una sucesión entonces puedo crear fórmulas para cada sucesión claro verdad si ustedes se fijan el comportamiento acá dos cuatro seis ocho diez es como que tome el primer elemento que era a uno que vale dos el siguiente elemento bien para que vean cómo cómo se va comportando el segundo elemento va a ser igual al primer elemento y eso le voy a sumar esta distancia que he generado y luego el tercer elemento va a ser igual al elemento anterior más la misma digamos diferencia que hay entre esos elementos y así puedo ir en secuencia y esto me demuestra de que la sucesión siempre tiene un término miren una diferencia entre ellos constante o sea que a partir de eso ya puedo entender incluso me puede servir a mí para definir este una estructura de fórmula en la cual yo pueda establecer digamos una sucesión una fórmula que me describa la sucesión claro que sí y cómo defino eso fácilmente lo podemos representar de la siguiente forma podríamos decir que el miren a n que puede ser cualquier término que va a ser igual al primer término más la diferencia eso multiplicado por el número de términos menos esta es la fórmula general de sucesión no nos vamos a meter ahorita a tratar de ver de dónde procede sino que mejor entendamos por ejemplo si a mí me dan estos números vamos a tomar de base estos que acabamos de escribir de una forma sencilla para poder definir cómo nos quedaría la fórmula nos quedaría la siguiente forma miren la fórmula para esta sucesión sería de la siguiente forma a la n va a ser igual a la 1 cuánto es a la 1 2 es el primer término más de de ya lo explicamos que nace de por ejemplo miren de restar el elemento 2 menos el elemento 1 o podría ser también igual para que vean de que a lo mismo vamos a llegar el elemento 5 menos el elemento 4 o sea eso estoy diciendo acá ve a n más 1 menos a n estoy diciendo el elemento superior menos el inferior esto me da por ejemplo aquí sería 4 4 menos 2 vamos a ver 4 menos 2 y eso da 2 para que vean que es fácil esto y aquí es 10 menos 8 y siempre da 2 ah entonces eso no va a cambiar independientemente del valor que tomen no no me cambia entonces aquí va a ser en vez de d voy a colocar 2 factor de n menos ahora y que he ganado con eso imaginémonos que esta sucesión que es 2, 4, 6, 8, 10 hemos encontrado hasta el elemento 5 pero a alguien se le ocurre miren y cual será el término número 10 por ejemplo ah fácil entonces vamos a colocar 2 miren más 2 multiplicado por 10 menos 1 y eso es igual a 2 más esto 10 menos 1 es 9 por 2 18 18 más 2 ah entonces el término número 10 de esta sucesión sería el número 20 y tiene lógica miren pues del 10 va el 12 de ahí el 14 de ahí el 16 de ahí el 18 de ahí el 20 que sería el término a 10 ah eso es la idea de definir una sucesión en este sentido ya con esto este yo puedo determinar cualquier valor vea veamos otro ejemplo para 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 que ustedes tengan una idea este de de lo que podemos hacer acá este ven que fácil que no es nada del otro no es nada del otro pero esto ya me da a mí una una idea general sobre lo que podemos hacer ver veamos otro otro otra sucesión veamos vamos a mover esto por acá solo para que tengan una una idea en la próxima sesión vamos a abundar un poquito más sobre esto porque aquí podemos hacer más cosas imaginémonos este el primer elemento es 1 el segundo elemento es 3 miren el siguiente elemento 5 es muy parecido al anterior pero es solo para que tomen una estamos empezando con sucesiones sencillas y ahí vamos a a determinar por ejemplo qué es lo que pasa acá hasta aquí vamos bien pero imaginémonos que quiero encontrar la la sucesión acá sería igual a a n es igual al primer término porque a 1 es este es a 1 o sea que siempre hay que conocer a 1 si siempre y de puedo restar cualquiera de ellos por ejemplo puedo tomar el el a 4 menos el a 3 o sea 7 menos 5 y eso da también 2 2 ya tengo todos los elementos el a 1 es 1 bien más de que 2 multiplicado por n menos verdad entonces imaginemos que yo quiero conocer la posición 100 de esos términos esto va a ser igual a 1 más 2 por 100 menos 1 y esto va a dar 99 99 99 entonces va a quedar 1 más este si nosotros multiplicamos 99 por 2 eso da 198 bien qué fácil y esto le sumamos 1 ya entonces el término número 100 de esa sucesión es el número 199 así de fácil y sencillo este tipo de temas así que en el próximo video vamos a continuar abundando un poco más sobre este tema tan importante espero me hayan comprendido una de las formas más significativas para poder entender y dar la solución a este tipo de concepto es el uso ya ven de lo que es gráficamente poder ver la data poderlo analizar poderlo comparar a partir de un concepto clásico y poder este dentro de ese de esa línea basado en ese en ese formular lo que es la concepción de término para este caso de lo que es la sucesión o progresión así que en el próximo video vamos a continuar con este tema tan importante y vamos a ver otras condiciones que se pueden determinar a partir de estos elementos así que si les gustó el video por favor darle like no olviden suscribirse compartirlo y darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que desarrollamos los días viven viernes de la semana pasada este rompimos eso esa fecha normalmente es el día viernes donde nosotros decimos es día de romper cerebros así que la matemática y la física nos ayuda a romper cerebros pero de buena forma eso nos va a inducir a tener a mejorar nuestro conocimiento de nuestra digamos metodologías o métodos para resolver lo que son problemas donde las herramientas matemáticas nos ayudan un montón para tomar decisiones y otro tipo de condiciones así que nos vemos en un próximo video